Muy bien señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a esta edición de 3 a la mañana aquí en la pantalla de Artigas Televisión, mañana de este jueves 18 del mes de febrero del año 2021, en el momento en que tocan a la puerta, nosotros estamos arrancando el programa amigas y amigos, bienvenido Gabriel, bienvenido Henry, hace un mes que estamos al aire exactamente, 3 a la mañana, muchas gracias a todos ahí del otro lado, buen día a todos en primer lugar y muchas gracias por acompañarnos, de lunes a viernes estamos siempre de 11 a 12 y media Muy bien, estábamos justamente hablando de eso antes de entrar al aire con Gabriel, ya hace un mes de este proyecto que estábamos comenzando y la verdad que es muy bueno sentir no solamente las repercusiones que tiene cada vez que uno incursiona en el tema de algunos proyectos nuevos y en este caso un proyecto informativo, sino que también las palabras de aliento que tenemos y toda la gente que nos felicita por el trabajo, que no es nada más que una obligación poder servir a nuestra comunidad trabajándolo de esta forma, nosotros estamos arrancando amigas y amigos con las imágenes que compartimos todas las mañanas, en una avenida de Ecuador bastante tranquila en la mañana de hoy, por lo menos por lo que se ve en la parte de arriba, de repente abajo hay un poco más de movimiento acá afuera, tenemos una cola acá afuera, la gente que está para cobrar y para hacer cambios, viste como ves y para sacar, bueno capaz que vamos a arreglar después para nombrarlos, muy bien, para nombrarlos exactamente, muy bien, miren que no es todo así tampoco, pero bueno, las manitas siempre vienen bien, muy bien, vamos a conocer los avances de esta edición señoras y señores en la mañana de hoy, que tenemos un tiempo, uy se me fue, tenemos un tiempo caluroso con cielo nuboso, la temperatura es de 24 grados tres décimas, los vientos que soplan de sur a suroeste en 7 kilómetros en la hora, tenemos una visibilidad de 27 kilómetros y una humedad que está en un 67% el tiempo en la tarde, Gabriel se va a presentar... Caluroso con cielo claro y algo nuboso, periodos de nuboso y neblinas. Muy bien, como decíamos ayer, si usted está secando la ropa y en un momento contrólela y póngala para adentro porque puede llover en cualquier momento, y de alguna neblinas esas medias rebeldes que llega en el momento menos esperado, ¿no? Señoras y señores, estamos comenzando la edición de este programa en la mañana de hoy con justamente la etapa de los diarios que tienen que ver con el del nivel nacional, vamos a comenzar con la diaria. Dice, el PITCNT analiza proyectos del Ministerio de Trabajo de Seguridad Social sobre personería jurídica. Pedida dijo que es positivo, pero algunos sindicatos lo ven con recelo. Es algo que se habla mucho, ¿no?, de que justamente el PITCNT y los sindicatos tengan personería jurídica para saber todo el tema de los gastos y todo lo demás, ¿no? Maldonado, los hoteleros de Punta del Este estiman que en enero facturaron 80% menos que en el mismo mes del 2020. Logística y flexibilización del Mercosur, los temas principales de la reunión entre la calle Pou y Abdo. Los mandatarios destacaron la complementariedad entre ambos países y que hay oportunidades logísticas para sacar la carga paraguaya por puertos locales. Ahí tenemos justamente una foto de una señora que cruza y los presidentes de Paraguay y de Uruguay están en la portada del diario La Diaria de la mañana de hoy. Ediles del Partido Nacional llamarán a sala a la intendente de Montevideo por reparto de alimentos recolectados por el Frente Amplio. Trabajadores de ómnibus interdepartamentales denuncian que empresas no sacan coches suficientes para satisfacer la demanda. Contaminantes en el río Uruguay detectados en el sur de Brasil tienen efectos tóxicos que podrían afectar la biota del río. El gobierno argentino imputó por desabastecimiento a grandes empresas y laboradoras de productos de consumo masivo. Y nuevamente en Argentina, tras el femicidio de Úrsula Bahillo, miles se manifestaron contra la violencia de género y la justicia patriarcal. Esa es la etapa del diario La Diaria de la mañana de hoy. Vamos a conocer qué dice el diario El Observador en la mañana, Gabriel. Los temas relacionados a la inversión financiera que denunciaron los consumidores. Después tenemos El cocinero de ANCAP y un reclamo de horas extras por limpieza de la cocina. Mirá vos. Mercado de trabajo, el 2020 fue un año para el olvido, para el empleo con pérdida de casi 600.000 puestos. 60.000 puestos. 60.000. Exactamente. Es que sería, o sea, es bastante, ¿no? Son 60.000. Siempre hay que verlo, que son 60.000 familias, ¿no? Exactamente. No es solamente uno, sino que 60.000 familias que pierden los puestos de trabajo, que es algo realmente muy complicado, ¿no? 60.000 casas, 60.000 historias o más de 60.000 personas, en realidad, siendo así, ¿no? Después dice Diplomacia presidencial. Flexibilización en Mercosur, Paraguay y marcó otro ritmo y la calle Pou mostró mesura. Eso es lo que justo estábamos viendo en la portada. Exacto. Después torneo clausura, Giordano hizo nacional entre el partido y ha partido y el armado de 2021. Mirá vos de fútbol, Henry. La verdad que... Mirá, yo ando por fuera también. Pero bueno, las lágrimas de Serena y el misterio sobre su retiro. Djokovic está en la final. Se va a Serena Williams, del tenis. Mirá, realmente una referente. Muchas victorias. Sí, con cuantos. Con su hermana. Una gran ganadora de los Grand Slam y muchos torneos, ¿no? Agarrar los partidos con su hermana, que estaba la madre ahí. Sí, sí, sí. Cómo sería el tema, ¿no? Sí, sí, sí. Era muy famosa por los gritos que daba cuando pegaba el raquetazo, ¿no? ¡Ah! La gente que miraba el tenis sabía que comer el tema, ¿no? Inclusive los gritos de los tenistas también es bastante característico y en algún momento, bueno, como que... Y se ve que debe tener lo fonético y la fuerza de estar ligado de alguna forma. Sí, sí, sí. Exactamente. Bueno, bien. Después tenemos alimentación, las dietas detox y los mitos que hay alrededor. ¿Realmente sirven o no? Está interesante eso, ¿no? Sí. El tema de las dietas, ¿viste? Yo creo que para la gente, el tema es hacer ejercicios, ¿no? Exacto. Y comer, o comer menos, o no comer, ¿eh? Comer las calorías. Es complicado, porque la gente quiere bajar de peso, pero no quiere hacer nada, ¿no? Pero... También acá dice, Ounibus Urbanos estudian desfasaje de precios de boletos para radicar. Bueno, ahí sigue la noticia del Observador en la mañana. Vamos con la tapa de otro de los diarios que tiene que ver con lo que nosotros siempre, justamente, hablamos todas las mañanas, ¿no? Estamos con el telégrafo. Telégrafo de Paisandú. Hay menos ventas y alquilés de propiedades con precios a la baja. Mirá vos, visita de trabajo del ministro de Turismo hoy a Paisandú. Uruguay aceptó préstamo de BIT hasta de 100 millones de dólares a 25 años. Mirá vos. Hurtó una bicicleta y una notebook en el depósito de una carnicería. Bueno, eso es en la ciudad de... Exactamente. De Paisandú. De Paisandú mismo, ¿no? Y acá con el tema de los hoteles y los alquileres, digo, está todo el mundo en esta temporada también con lo mismo, ¿no? Porque hay falta de turismo, entonces, justamente, la gente que trabaja en eso está con pérdidas, ¿no? La calle Pau cerró ronda de reuniones con presidentes de Mercosur. Necesitamos entrarle al mundo a esos mercados en igualdad de condiciones que los nuestros. Última hora, COVID-19, hubo 7 fallecidos y 497 casos nuevos. Eso vamos a profundizar en un rato. Para Cagliari, la crisis económica y social se agravó por las medidas que tomó el gobierno. Después, Sibila le apuntó a la violencia de algunos cuando se habla de las ollas populares y ahí lo que hablábamos justamente de vuelta sobre el COVID-19. Este miércoles se detectaron 49 casos nuevos de coronavirus en 6032 análisis. Según los datos del Ministerio de Salud Pública, eso vamos a compartir en un ratito. ¿Cómo? 400. Ah, perdón, 497. Le leí mal, pensé que era una barra. Es que no se ve. Vamos con el diario Cambio desde Salto. Acá tenemos, con noticias más que nada locales, ¿no? Junta, Edil propone realizar una jornada de concientización sobre depresión y suicidio. Un tema que venimos charlando hace días acá en el programa, ¿no? Y justamente, bueno, se da un todo. Un invitado al pastor Pablo Portillo, que es justamente el que quiere rever. Está en YouTube. La nota está en YouTube y está también en Facebook, en Artigas Televisión. Nos pueden seguir ahí. Más bien. Ahí seguimos con El País. Realizarán llamado a licitación. Gobierno busca conceder a privados operaciones de cuatro aeropuertos. Mirá vos. Cuatro aeropuertos. Es justamente de las obras que se está hablando también. Se nombra del puente de Bella Unión. Un mes y el otro lado de la barra. Después dice, pandemia, coronavirus. En Uruguay, diez datos poco conocidos tras alcanzar los 50.000 contagios. Interesante leer eso, ¿no? Bastante, ¿no? Reabrieron el caso de la ocupación sindical de la planta de Frío Pan. ¿Te acordás que hubieron un montón de pérdidas en el tema de elaboración y eso, no? Mirá, una maniobra delictiva. Rivera, así era el plan para robar un banco y de comercios que desarticuló la policía. Justamente estaba el otro día en Rivera, viste que tenía antecedentes ya también por este muchacho, ¿no? Después está David Leop, astrofísico de Harvard. Cualquiera que diga que somos únicos es arrogante. Mirá, seguramente debe ser por lo que está pasando con el coronavirus y por todos los índices, ¿no? Que ellos estudian. Muy bien, en el mercado laboral, en el 2020 se perdieron tantos trabajos como en los cinco años previos que puede pasar en el 2021. Facebook bloquea la publicación de noticias de los medios de Australia. ¿Por qué el mundo está pendiente de la batalla de Australia contra los gigantes de internet? Mirá, vos, ¿qué habrá pasado por ahí, eh? Y después tenemos justamente una publicidad del Cinco de Oro que está en 53.500.000 pesos uruguayos. La vena para ser gana, ¿no? Pero mirá, ¿sabés el asadito que nos jugamos con eso? Y los problemas que nos solucionamos también, ¿no? Muy bien, ¿me faltó alguno o no? Ninguno, ¿no? Creo que ya están todos, ¿eh? Muy bien, amigas, amigos, son las 11 y 18 en la mañana de hoy. De la mañana a lo que va de la mañana. ¿Qué tenemos de invitado hoy? Hoy tenemos una invitada. Tenemos a una modelo internacional. Mirá, qué bueno. Y no es joda, ¿eh? No es joda, en serio. Tenemos a una modelo internacional. Y artiguense, ¿no? O sea, de acá, Artigas vivió toda la vida acá. Muy bien. O sea, Natalia Bremmer, ¿no? Muy conocida, Natalia. Yo la verdad que hace mucho tiempo que no la veo. Obviamente, no la conozco personalmente, la voy a conocer hoy. Pero uno siempre la veía en todos los medios de acá. ¿Te acuerdas que andaba en la vuelta? Y en Italia, en la RAI. Tenías el canal italiano y estaba Natalia ahí. Mirá. Qué bárbaro. Algo increíble, ¿no? Viste que a veces cuesta un poco reconocer el trabajo o la grandeza artística o ya sea, en lo que sea, el ámbito que sea, de un conterráneo, ¿no? Porque uno, como los conoce, los ve y dice, pa, este, de acá nomás. Pero bueno, uno tiene que reconocer porque esta muchacha llegó a Italia. Pero Natalia vive en Italia. Mirá qué bárbaro. Y aparte, no solo fue modelo internacional, sino que también tuvo su programa o lo tiene actualmente. Tenemos que justamente conversar y actualizarnos un poco sobre cómo está su vida actualmente. Perfecto. Amigas, amigos, les decimos que en la mañana estamos con todo lo que tiene que ver con el menú de la gente de Pizzas del Este en el Ecuador 826. Ahí tenés al mediodía toda la parte de viandas, trabajando todos los días. Tenés menús variados durante toda la semana. Simplemente llamás y solucionás el tema del almuerzo allí con la gente de Pizzas del Este que está junto a nosotros. Hoy es jueves también. Vamos a tener la visita de Valentina Regín, la influencer de Mónaco. Va a hacer ejercicios ahí. Hoy va a hacer ejercicios. Bueno, viniste con el vaquero cargo hoy. Hoy viniste como para hacer ejercicio o no? Sí, totalmente. Ah, bueno. Vaquero cargo es muy cómodo. Sí, es verdad. Justo pasé hoy por Enigma y le digo a Verónica, mirá, quiero unos zapatos y después me acordé que venía Valentina. Digo, no, no, mejor algo más cómodo. Fui a Mónaco, viste cómo es. Hoy volviste con los Nike. Volví con los Nike. Viste que los Nike del otro día tenían rojo, ¿no? Exacto. Este para combinar con cargo son nada más que... Pero combinaste con la camiseta, ¿no? Con mi pájaro loco. No sé si se nota. Northside. Es un pájaro loco medio raro también, ¿no? Sí. Viene medio... Como que fuma, ¿no? No sé si se nota ahí. Sí, sí, sí. Medio controversial, medio rebelde el pájaro loco. Claro. Está raro, ¿no? Muy bien. Nosotros estamos, amigas y amigos, junto a todos ustedes en la mañana de Artigas Televisión, compartiendo la información, compartiendo músicas al final del programa. Este, amigas y amigos, les digo también que estoy vestido por la gente de Tienda La Bohemia que está allí en Lecuer 211, con el mejor crédito, el mejor contado. Por supuesto, yo tengo que dar una vuelta por Tienda La Bohemia que hace rato que debo la visita, ¿no? Así es. Tengo que pasar por allí porque está toda la colección nueva para Henry. Henry no fue todavía. Bueno, muy bien. Amigas y amigos, tenemos que hacer la pausa, el primer corte del programa. Ya venimos con más información en la mañana de Artigas Televisión de este primer mes de trabajo de 3 a la mañana.